Hoy les presento los Sankoku Kaidus. Hola retro amigos, los enemigos del gladiador son los Sankoku Kaidu o bestias negras, son monstruos gigantes a los que se enfrenta el gladiador en batalla, enviados por los cuatro reyes celestiales, comandados por Darío el Grande. Todos son pertenecientes a las fuerzas negras del terror, aunque uno de ellos, el Blood Buffalo, que apareció en el episodio 34, no pertenece a las fuerzas negras del terror, pero el equipo Daikumerium no lo sabe, por lo que lo tratan como un monstruo oscuro. Ahora retro amigos, les hablaré de los 53 Sankoku Kaidus que se enfrentaron al gladiador, a lo largo de sus 44 episodios. Los Sankoku Kaidus. Mis queridos retro amigos, la mayoría de los Sankoku Kaidus, llamados también monstruos de cela o bestias negras, se basan en criaturas como animales, insectos, reptiles y peces. La mayoría de ellos son más grandes que el Gaikin, y aproximadamente del mismo tamaño o más grandes que el Daikumerium. Existen dos tipos, los recién creados por las fuerzas negras del terror y los excavados del pasado por los alienígenas de Sela, siendo estos últimos más poderosos, ya que a veces están equipados con armamento de última generación. Su coraza está hecho de un metal especial llamado geranio. El nombre de cada uno de ellos, no aparecía en el programa, y la única forma que tenían los espectadores de averiguarlo sin consultar el material de la época, era esperar que se mencionara en el diálogo de los personajes. Número 1. Black Monster. Episodios 1 y 2. Estrictamente hablando retro amigos, esta bestia oscura es anónima, pero recibió su nombre por su aparición en Super Robert Wars, ya que era el enemigo en el primer episodio. Dispara rayos de luz, electricidad y tornados desde sus ojos. Utiliza un dispositivo del espectro espacial para hacerse gigantesco. Fue derrotado por el Hydro Blazer. Número 2. Puntalor. Episodio 3. Es un monstruo oscuro controlado por el número 803, un celano pacifista a quien le hicieron un lavado de cerebro. Su arma es la radiación de llamas que sale de su boca. Después de que el número 803 recuperó la memoria, se convirtió en el escudo del Gaikin para protegerlo y fue destruido por su traición. Número 3. Fire Burn. Episodio 4. Esta bestia es un auténtico pájaro de fuego, cuyo cuerpo entero está envuelto en llamas. Un plano escondido en una estatua de barro o hanigua de ojos brillantes que dormía en la península de Tsugaru, reveló que su cuello y sus alas eran sus puntos débiles. Entonces el Skylar destruyó sus alas y al caer de cabeza, fue golpeado y destruido con el Paralyzer del Gaikin. Este Ancoku Kaiju se encontraba durmiendo en las entrañas de la tierra durante 6.000 años. Número 4. Bálagos. Episodio 5. Este Retro Amigos es un monstruo oscuro controlado por Helbert. Dispara balas congeladas desde su boca y arroja cargas de profundidad desde su vientre. Mientras estaba asustado por el bombardeo del basolar, fue derrotado por el Hadro Pleasure del Gaikin. Esta bestia de Sela se encontraba durmiendo en las profundidades de la tierra hasta que fue despertado por los cuatro reyes celestiales. Número 5. Kainsnake. Episodio 6. Este es un monstruo oscuro con forma de serpiente, además de emitir llamas, también puede atacar envolviendo todo su cuerpo alrededor del oponente. Se une a la estatua de Ramu, creando a Lankoku Kaityu Ramu, que tiene como mano derecha a Kainsnake, con el cual ataca a larga distancia. Es vencido con un Paralyzer. Número 6. Ramu. Episodio 6. Es un monstruo oscuro que combina al rey serpiente con la estatua de Ramu. Además de atacar a la distancia usando a Kainsnake, cuando está en modo estatua de Ramu, contraataca blandiendo su espada. Lo detiene un Paralyzer del Gladiador, convirtiéndolo en piedra nuevamente y explotando junto a Kainsnake. Número 7. Sarkron. Episodio 7. Es un monstruo oscuro con forma de piraña, que utiliza un fenómeno de cruz de muerte inversa para tragarse barcos de pasajeros uno tras otro. Además de emitir rayos de luz y llamas desde sus ojos y cola, también puede separar su cola para disparar misiles. Gai Kin lo saca de su especialidad el agua, a tierra y lo derrota cuando le corta la cola y la usa lanzándola contra el mismo, destruyéndolo. Número 8. Octoposaurio. Episodio 8. Este retro amigos, es un monstruo oscuro que aparece casi al final del episodio, para destruir al Daiku Mediu que se estrelló. Utiliza radiación de llamas y gas de su boca como armas, pero es derrotado por el Hydro-Blesser del Gladiador. Es un Ancoku Kaityu mucho más grande que el gran dragón del espacio. Número 9. Jaguar. Episodio 9. Es un monstruo oscuro que puede volar y escupe llamas, tiene grandes púas en los hombros. Se encontraba oculto en las lineas de Nazca en Perú. Aplastado por el Paralyzer del Gai Kin. Número 10. Bestia negra tipo insecto. Episodio 9. Es un monstruo oscuro con forma de insecto, una araña para ser más exactos, y que a su vez tiene la forma de una de las líneas de Nazca, no se le ve ningún ataque, fue destruido por el basolar. Número 11. Bestia negra tipo lagarto. Episodio 9. Es un monstruo oscuro con forma de lagarto, que tiene la forma de una de las líneas de Nazca, dispara un rayo láser desde la púa de su espalda. Fue destruido por el basolar. Número 12. Bestia negra tipo ave. Episodio 9. Es un monstruo oscuro con forma de pájaro, que a su vez tiene la forma de una de las líneas de Nazca, dispara dos rayos láser desde las púas a los lados de sus alas. Fue destruido por el basolar. Número 13. Bestia negra tipo mono. Episodio 9. Es un monstruo oscuro con forma de mono, que a su vez tiene la forma de una de las líneas de Nazca, dispara un rayo circular desde sus ojos. Al igual que los anteriores, fue destruido por el basolar. Número 14. Down Rifle. Episodio 10. Este retro amigos, es un monstruo oscuro con forma de dragón que atacó Hong Kong. Lanza rayos de luz por sus ojos y truenos por su boca. Fue derrotado por los ataques simultáneos de los misiles Sorgazor del gladiador y del Skylar. Número 15. Daiku Meru II. Episodio 11. Mis queridos retro amigos, estrictamente hablando, no es Daiku Meru, pero fue creado con base a este y nombrado de esa manera. Es un acorazado desarrollado por Mad Mad, tomó a Hachiro como rehén y atacó al Daiku Meru. Fue derrotado por el Hydro Blazer del Gaikin. Número 16. Gigant. Episodio 12. Es un monstruo oscuro controlado por Midori y Omarisa para los amigos, a quien Gaida le lavó el cerebro. Dispara bolas de fuego y ataca utilizando la punta de lanza de su cola. Después de que Midori recupera la cordura gracias a que Brando le hiciera recordar quién es, Gaida destruye a la bestia oscura, pero el Gaikin logra salvar a tiempo a Midori. Número 17. Rey demonio del desierto. Episodio 13 y 14. Este retro amigos, es un monstruo oscuro que aparece en el desierto del Sáhara. Se desconoce el nombre oficial. Estaba controlado remotamente por Saezo Reiner, y después de la derrota de Saezo Reiner, se volvió loco y fue atravesado por el taladro milagroso del Gran Dragón del Espacio. Número 18. Saseinge. Episodio 13 y 14. Este, es un monstruo oscuro con forma de escorpión que también apareció en el desierto del Sáhara. Puede transformar su cola en un taladro y disparar rayos de calor. Fue destruido por el Sorgazor del Gladiador. Número 19. Gantaros. Episodio 15. Este retro amigos, es un monstruo oscuro parecido a un centauro y fue controlado por Yanke. Usa una especie de bazooka de rayos y desafía al Gaikin a un duelo uno a uno. Su agilidad en la batalla le dio muchos problemas a Brando. Finalmente fue derrotado usando los Miracle Drill y el Paralyzer. Número 20. Askela. Episodio 16. Es un monstruo oscuro que libera un líquido congelador atómico. La tripulación del Daikumeriu está al borde de la muerte, congelada por el líquido helado atómico, pero se salvan del peligro gracias a los rayos de calor emitidos por la nave espacial de Midori. Fue atrapado por la protección voluminosa del Daikumeriu y destruido por el Saurheiser del Gaikin. Número 21. Anguilar. Episodio 17. Es un monstruo oscuro que acabó con las flotas soviéticas y estadounidenses una tras otra, debido al fenómeno de la cruz de la muerte inversa. Ataca disparando torpedos. Se traga al gran dragón del espacio, que se encontraba en su estado de protección voluminosa, pero esta protección se elimina y el Daikumeriu vuelve a su forma normal, lo que hace que Anguilar explote en pedazos. Número 22. Mammoth Noé. Episodio 18. Es un monstruo oscuro muy similar a un mamut, que usa electricidad desde su trompa y colmillos, dispara unos rayos por los ojos. Atrapa a su enemigo con su trompa y lo electrocuta. Fue vencido por el Sorgazor, pero destruyó la aeronave con forma de arca de Noé, justo antes de explotar. Número 23. Caijón. Episodio 19. Es un monstruo oscuro que escupe hormigón dorado y bloquea los movimientos del Daikumeriu. También puede protegerse escondiéndose en su caparazón. En la primera batalla, atormentó a Daikumeriu, pero en la segunda ronda, su Golden Country quedó impotente ante el Giant Cutter del Gran Dragón del Espacio, y fue aplastado frente a Giant Cutter y el Sorgazor del Gladiador. Número 24. Kelouge. Episodio 20. Episodio 20. Esta bestia oscura retro amigos, utiliza un rayo vinculante de sus ojos y misiles de su boca como armas, y es capaz de repeler los ataques de su oponente con un espejo antigravedad. Fue derrotado por el controlador de gravedad confiado a Tonina por Promet, usado en el basolar. Número 25. Double Jaguar. Episodio 21. Es un monstruo oscuro tipo jaguar pilotado por Erika. Además de los ataques de mordisco, ataca con un cortador de cuello giratorio y un lanzamiento de llamas. Cuando tenía al Gai King contra el suelo y a punto de vencerlo, fue derrotado por el Beg Hon del Daikumeriu. Número 26. Kabutonga. Episodio 22 y 23. Es un monstruo oscuro con forma de escarabajo, que fue asignado para proteger la construcción de una base de primera línea, en la meseta de Guyana. Sus armas incluyen rayos magnéticos emitidos por sus cuernos, misiles desde su cola y tijeras. El rayo magnético tuvo el efecto de paralizar las funciones del gran dragón del espacio. Fue aplastado por el Hydro Blazer el gladiador en el episodio 22, pero tal vez porque fue reparado inusualmente y se desarrolló el mismo tipo, también apareció como escolta en el episodio 23. Pero igualmente fue destruido por el Hydro Blazer. Número 27. Moon Condor. Episodio 22 y 23. Este retro amigos, es un monstruo oscuro con forma de cóndor, que utiliza cortadores en sus alas como armas. Junto con el ataque de la lluvia de meteoritos, le causó fuertes daños al Daikumeriu y al Gai Kim. Finalmente fue derrotado por el Hydro Blazer del gladiador en su nueva forma. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro video. Saludos y hasta el próximo video.